¡Suscríbete al canal! Fui director del Autódromo La Guásima, presidente del Autódromo La Guásima durante cuatro años. Mi vida ha sido el automovilismo. He ganado siete campeonatos nacionales, un campeonato centroamericano. Participé en muchísimos países como Inglaterra, en Fórmula Ford. Participé en los Estados Unidos corriendo las 24 horas de Daytona. El reto de fabricar un vehículo en este mundo del automovilismo y que sea un auto eléctrico, yo creo que se les está dando una enseñanza fabulosa a todos estos jóvenes. Las metas uno se las pone y tiene que luchar por ellas y eso es parte de este reto cero emisiones. Entonces, se necesita un planeamiento muy grande, previo. Planear la construcción de la manera más sencilla y más eficiente. Cuando se comienza, no sabe uno las cosas que se va a ir encontrando en el camino. Y esa es la parte que más enseñanza le da a uno. Hay que saber resolver problemas en el momento y habrá que echar para atrás en ciertos momentos y volver a comenzar en ciertas partes, porque no va a ser una sola persona la que está detrás del carro, sino que van a ser un grupo de mecánicos, cada uno desarrollando una parte y después viene la satisfacción cuando se prueba y el carro se siente como uno lo pensó. Uno se pone las metas. Uno puede ser empleado, como puede ser el dueño de un taller, como puede ser un preparador de autos de carrera y si uno se pone más metas, puede llegar hasta Fórmula 1. El día que uno tenga ese sentimiento de que las cosas se pueden hacer cada día mejor, es lo que lo hace a uno superarse. Para mí ha sido una satisfacción enorme.